Bienvenidos una vez más, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten mis queridísimos amigos suscriptores del canal? Mi nombre es Ifranger Cuevas, creador y productor de dicho canal. En esta ocasión haremos un tutorial que lo que pasa es este bellito. Haremos un tutorial en el cual explicaremos cómo sustituir o cambiar el cielo en una fotografía. Un tutorial bastante rápido y sencillo. Así que sin más, acomódate y comencemos. Primero que todo quiero pedirte por favor que te suscribas, active la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Así que rápidamente vamos a abrir Photoshop. Es importante saber que es bueno tener siempre las versiones de este tipo de programa actualizada. Es decir, yo ahora mismo estoy usando la versión 2022 porque me permite obtener más herramientas, ¿verdad? Mejor posibilidad de crear trabajos porque no es lo mismo usar un Photoshop o un programa del 2022 a usar un programa del 90. Porque he visto muchísimos fotógrafos que todavía usan Photoshop s4 y así no es porque se supone que están actualizando los programas, los software, porque están mejorando muchísimas cosas e incorporando cosas que hacen falta. Ahí estamos claro. Así que bueno tener siempre los programas actualizados. Así que yo lo que voy a hacer es abrir una fotografía, ¿verdad? Para cambiarle el nombre, sustituirla, ¿verdad? Aquí estoy abriendo la fotografía y como es una fotografía hecha con una Canon 50 Mark II, es una fotografía RAW, en formato RAW, ¿verdad? Esta fotografía cruda con más información. Así que literalmente aquí te manda la opción para que tú puedas editar la fotografía. Ok, entonces aquí si yo quiero pues le subo un poquito más lo blanco, ¿verdad? Ahora las iluminaciones, las sombras, etcétera. Esto sirve para qué? Para nosotros hacer ese tipo de trabajo. Pero lo que queremos es cambiar el cielo. Así que le vamos a dar a abrir y no vamos a trabajar nada de la fotografía. Le vamos a dejar más o menos así como viene. Hablé como muy rápido. Bien, una vez tenga la fotografía, las personas que suelen usar el Photoshop, CC4, CC5, CC6, o sea, que vienen con esos métodos y esos chips atrasados, harían algo como esto. Vamos, por ejemplo, a la herramienta de selección rápida, ¿verdad? Seleccionamos, por ejemplo, con el signo de más, lo que nosotros queremos conservar de la fotografía. Este es el método que usaban antes, pero es para que tengan una idea concreta. Y una vez seleccionen más o menos la parte que ustedes quieren, aquí le falta un poco, ya aquí la tenemos, ¿verdad? Ahora, con el signo de menos, seleccionamos esta parte que está aquí y evidentemente ya seleccionando, seleccionado esto, pues simplemente le damos a esta herramienta que se llama añadir máscara, le damos aquí y ya hemos eliminado el cielo. Y obviamente descargamos un cielo de cualquier por ahí, que eran así que lo hacían, escribían cielo, PNG o cielo, por ejemplo, le daban aquí a imagen, buscaban un cielo, ¿verdad? Cualquiera de estos, vamos a poner esto, le damos clic derecho, guardar imagen, esta no, vamos a guardar esta mejor. Le estoy explicando esto porque me gustaría que quede claro todo esto, así que le voy a colocar archivo, ¿verdad? Colocar elementos incrustados, busco el cielo que ha descargado, lo coloco por aquí y este era el método. Lo coloco abajo, o sea, pongo esa capa debajo de todo y aquí ya tendríamos más o menos un cielo cambiado. Esta era la idea, obviamente con un poquito más de detalle, desenfoque y toda esa vaina. ¿Qué pasa? Todo esto queda en el pasado porque ya como los programas han ido cambiando, ¿verdad? Los programas han ido cambiando, pues obviamente todo está cambiando. Entonces, ya vamos a quitar todo esto. Ahora, con el nuevo Photoshop, ¿verdad? Con la versión actualizada, nosotros podemos cambiar esto solamente con un clip y es lo que vamos a hacer en este video. Así que, cargo la imagen normal para que ustedes vean más o menos cómo y qué facilidad. Le doy a abrir y automáticamente, pues ya tengo la foto aquí. Yo lo que quiero es sustituir el cielo por otro sin importar el color y que quede, obviamente, como se ve ese, como que pertenece a la foto. Así que, para esto, simplemente damos donde dice edición y en edición le damos donde dice sustitución de cielo. Aquí va a cambiar el cielo por otro. Entonces, le damos aquí y la inteligencia artificial detecta la foto, la analiza y mira cómo ya hemos cambiado el cielo. O sea, de una forma increíble. O sea, los cortes, los bordes quedan impresionantes. Y no obstante eso, sino más bien que aquí me dice desplazamiento de bordes que yo puedo darle para que siga desplazando. En este caso, lo pueden dejar tal y como viene porque la verdad está bastante bien. ¿Verdad? O sea, yo en lo personal esto recomiendo que ni lo toquen porque queda bastante bien. Otra de las cosas que tiene es que podemos ajustar los bordes. O sea, si vemos que cubre mucho en cuanto a la foto, le damos para que salga y no cubra tanto por aquí. Otra de las cosas que tiene es que podemos darle brillo al cielo. Es decir, si vemos que el cielo se ve muy opaco, podemos subir el brillo, ¿verdad? Pero tampoco es bueno subir tanto brillo porque si el cielo tiene mucho brillo y la foto no tiene mucho brillo, entonces no es bueno. Así que obviamente lo ponemos a brillar, pero no que exagere tanto, más o menos como por ahí. Y también tenemos la escala. Es decir, si queremos que el cielo no va a perder la calidad porque es una imagen ya con una calidad impresionante. Y hacemos que las nubes estén más cerca o esté más alejada y así pues encajamos todo bien. Ahí está bastante bien. También podemos voltear para que las nubes estén de otro lado. O sea, que está excelente. Aparte de esto, si desplegamos aquí donde dice cielo, nosotros simplemente seleccionamos cualquiera de estos y se cambia automáticamente. Vamos a suponer que cambiamos esto. Mira cómo se pone de una forma impresionante, señores. Miren. O sea, esto está impresionante, señores. Esto está hecho una locura, señores. Mira. O sea, todo esto basta con agregar un clip y ustedes me dirán, sí, pata blanca, pero que yo quisiera otro cielo. Por ejemplo, pues simplemente le dan el signo de más y buscan, por ejemplo, ese fue el cielo que yo descargué. Le doy a abrir y ese cielo lo agrego a mi fotografía. Entiende? Y si no me convence por la razón que sea, pues entra aquí donde está la opción de brillo, donde tú le das los brillos, donde tú le das las transiciones de los bordes y todo esto. Por lo general, te recomiendo uno de estos cielos porque le dan un toque increíble. Le damos solamente a OK y listo. Luego de esto, pues pueden seleccionar todas las carpetas, verdad? Puedes seleccionar todas las carpetas que ya que ustedes tengan todo y le damos, por ejemplo, a convertirla a objeto inteligente. En dado caso, pero aquí vemos cómo se une todo de tal manera que no queda bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez finalizado esto, para que quede más chévere, le damos a exportar, exportar como? Le damos un nombre, la calidad genial. Le damos aquí a un nombre. Marcan algo aquí y guardan esa fotografía. Esto es para que más o menos ustedes tengan la idea de lo que voy a hacer algo rápido. Así que le voy a abrir, busco esa imagen que he guardado para que vea más o menos por dónde podemos trabajar. Y si nosotros vamos donde dice ajustes, le damos a consultas de colores. Aquí yo tengo un montón de presets, verdad? Que lo puedo aplicar a mi a mi fotografía y ahora pues va a elegir tanto la fotografía como el cielo que he puesto, verdad? Mira qué chulo, o sea, aquí hay un montón de cosas, pero ya esto sería otro video que si ustedes me dicen y yo veo que tiene apoyo este video, pues obviamente cambiamos y le regalamos estos presets bastante bueno y te digo cómo instalarlo y cómo usarlo y cómo obtenerlo. Mira qué fácil y sencillo, señores. Sin embargo, también podemos ir simplemente aquí a filtro, podemos ir a cámara RAW y aquí pues podemos editar nuestra fotografía. De tal manera que ahora sí podemos cambiar todo, que incluso podemos cambiar los tonos del cielo y todo eso, verdad? Fácil, rápido y sencillo. Así que me gustaría que en la descripción de este video dejará tu punto de vista acerca de lo que opinas de esto y si te gustaría tener más videos acerca de este tipo de Photoshop y esto. Así que para mí más que un placer, gracias por ver el video, mi nombre y Franger Cuevas y esto es todo aquí tutoriales. Lo quiero mucho. Recuerden seguirme en Instagram arroba el pata blanca. Lo quiero mucho. Ya te saben.